¡Suscríbete al canal! Un desfaz, ¿por qué hago esto? No lo sé, estoy fatal de lo mío, así que da igual, vamos a colocarlo a ver qué es lo que sale. Y después pues vamos a poner a la familia, a la chica con su hijo Chancho Pancho y Pancha Pérez, que recordáis que era una mala madre, pues los vamos a traer aquí a ver cómo van a vivir, ¿vale? No sé, es una cosa rara, así que vamos allá, vamos a empezar, a ver, venga, sí, a los Baja Furio, venga, esta, la primera que pille, venga, aquí, esta es la cocina, unos muebles, tenemos que colocar unos muebles, ¿vale? ¡Qué preciosidad! Ok, vale, ahora una encimera, colocamos encimeras, así, una encimera, no sé, donde caiga cayó, vale, siguiente, una nevera, obviamente necesito una nevera, la primera que cogí, listo, un decorado, mira, qué bonito decorado aquí, una piedrita, esto, tal, ok, no tengo ni idea qué estoy colocando, pero vale, da igual. Ok, siguiente, el fregadero, obviamente un fregadero, necesito un fregadero, venga, uno cualquiera, venga, este mismo, eh, what the fuck, este, ah, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ah, vale, porque necesito una encimera, ok, ok, vale, después unos taburetes, vamos, unos taburetes, venga, este mismo, Dios mío, pero si lo ticas sería genial, ¿vale? Unos taburetes aquí para que se sienten, vale, maravilloso, luce, luce, vamos a ver qué luces, venga, esta misma, aquí, mira, qué, qué bonito, ok, ok, maravilloso, ¿qué más? ¿qué más? ¿esta? Eh, ¿esto dónde va? ¿esto? Aquí, aquí mismo, ok, perfecto, vale, ventanas, ventanas, yo qué sé, esta mismo, ok, mira, qué bonito, tal, ahora esto, ok, eh, no sé ni siquiera dónde voy colocando esto, esto, ¿por qué no se puede? Da igual, ok, ¿alguna plantuki? Venga, una plantuki, aquí mismo, esto, 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 venga, aquí, lo primero que pille, ok, maravilloso, maravilloso, todo, ok, vale, perfecto, una alarma, una alarma, venga, colocamos una alarma, eh, que va en la pared, eh, ¿por qué no me dejas? Ahí, ok, una alarma, maravilloso, papelera, obviamente una papelera, venga, esta misma, ok, y otra papelera, eh, esta, eh, esta, fue la que tal, vale, perfecto, vale, pues ahora vamos con el baño, necesitan un baño, así que obviamente necesitan un retrete, venga, uno cualquiera, este, venga, eh, hola, vale, esto, aquí, un retrete, después tenemos aquí un lavamanos, un lavamanos, bum, un lavamanos, una ducha, una ducha, eh, la primera, venga, da igual, da igual, da igual, esto, ok, perfecto, una bañera también, una bañera, obviamente, una bañera, que maravilloso, eh, esto del gato, venga, sí, ¿por qué no? Eh, esto, eh, un cuadro, eh, venga, ¿qué cuadro? Eh, eh, ticao algo, vale, ok, eh, esto mismo, eh, vamos a, mejor, vale, mejor, eh, yo que sé, tú, 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 venga, este cuadro aquí, que, que maravilla, tú, 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 este, tique este, vale, ok, aquí, decoración, decoración, venga, esto mismo, como, ta, 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 esto, venga, esto, mmm, por aquí, ok, tú, 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 este cuadrito, madre mía, esto es enorme, what the fuck, vale, ok, pues, esto no puedo, porque es demasiado enorme, así que, otra cosita, esto mismo, vale, ok, qué maravilla, qué maravilla, esto, eh, cosas del baño, cosas del baño, yo que sé, acabo de pillar una calavera, porque sí, y, qué más, qué más, esto, que es, vale, una cesta de la ropa, eh, toallas, toallas, ok, toallas, porque necesitan toallas para secarse, eh, qué más, qué más, qué más, qué más, algo más, algo más, aquí, eh, vale, ya acabo de coger toalla, espejo, venga, qué espejón, pues, este espejo mismo, y otro por aquí, eh, este, vale, ok, pues, aquí, mira, qué bonito, Dios mío, Alfombras, eh, tú, 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 qué alfombra, esto qué es, qué es esto, no tengo ni, vale, tú, 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 eh, esta alfombra, qué bonita, y algo más, venga, esta alfombra, mira, qué bonito, por favor, qué bien está quedando la casa, madre mía, me estoy matando haciendo la casa, venga, una, una cualquiera, esta, pues, esta, esta mismo, qué maravilla, por Dios, alguna plantuki del baño, tú, 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 eh, madre mía, esto es un árbol de Navidad, pero vale, ok, da igual, esto, tú, 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 Esta, esto, vale, esto suelto aquí, tú, 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 pues, esto, eh, pues, aquí, mira, qué, qué maravilla, Dios mío, ahora el dormitorio, vale, tenemos que crear dos dormitorios, así que son dos camas, eh, vale, esto, por aquí una, tú, 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 y por aquí tenemos otra, ok, qué maravilla, eh, después, eh, venga, una cualquiera, esta, tú, 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 esto, no sé ni qué es, aquí mi, hola, vale, ya lo he colocado, y qué es esto, vale, ok, Qué maravilla, un espejito también para que se vean, eh, este, ok, por aquí, ventilador, venga, colocamos algo en el techo, qué es esto, no sé ni lo que es esto, pero da igual, lo colocamos, y otro por aquí, tú, 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 este, vale, perfecto, vale, después tenemos las mesanoches, tú, 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 esta misma, vale, pues, esta, y otra más, eh, vale, esta de aquí, vale, perfecto, eh, un cuadro, un cuadrito por ahí, pum, 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 del dormitorio, venga, esto, y yo Lo que sé, esto, esto, que es una tortuga, ok, qué maravilla, qué más, este cuadrito, y por aquí, tú, 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 esto, que también era enorme y no podía, y este, venga, ok, maravilloso, vale, vamos a colocar también de esto, eh, vale, qué bonito, y otro por aquí, tú, 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 este, pues, este mismo, ok, ventanas, vamos a ver, esto de las ventanas, Pues esto mismo, y tú, 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 a ver si se tica algo, vale, esto es lo que se tica, ok, vale, mmm, yo creo que no falta nada más, un relojcito, un relojcito, este mismo, eh, madre mía, es enorme, es enorme, ¿no? me dijeron, pero, bueno, qué, qué le vamos a hacer, jeje, no, 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 no me cabe, eh, y este, esto, ¿qué es? Vale, pues un reloj, pues un reloj que colocamos ahí, maravilloso, ok, pues ahora vamos con el salón, vale, mmm, sillón, tú, 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 uno cualquiera, venga, este, este mismo, qué maravilla, qué más, qué más, qué más, eh, la mesa, la mesita, la mesita, cuál, 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 tú, 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 yo qué sé, estoy picando aquí, esto, venga, pues esto mismo, eh, una alfombra, obviamente una alfombra de, vale, estos son unos cojines, qué maravilla, lo colocamos aquí, madre mía, se nos ha quedado súper cool y todo, eh, mmm Esto mismo, mira que combinación de colores tan maravillosas Una radio o algo, que es esto, madre mía, un toque de estas aquí, vale, ok Chimenea, vamos a ver que chimenea, tutututum Esta fue la que se ha ticado, pues esta, mira Que maravilla, Dios mío, que es esto, vale Ah, esto es lo del gato Alguna decoración, tutututum, que es esto, vale, unas calabazas aquí Tutututututum Y unos gnomos, ok, que maravilla Tututututum, que más, que es esto, madre mía, esto es enorme Tutututum, que es esto, que what the fuck, pero que what the fuck Esto, eh, nada, ok Vale, vamos a poner una sillita de esta, venga, pum, esto, que es esto, vale Ok, combina exactamente con todo, que bonito, Dios mío Ok Madre mía, un televisor, es verdad, se me olvidaba el televisor Que televisor Que televisor, este, esto que es Dios, un televisor de estos de los años 81 a.C., ok Una mesita, venga, que mesita Tutututum, que es esto, vale, pues esta mesita de aquí Maravilloso Eh, falta algo más, sí, alguna plantuque Eh, esto por aquí Tututututum, que más, que más, que tenemos aquí Esto Tututututum, que, y esto Ok, que maravilla Dios mío, que bien nos está quedando Vale, ahora vamos a ir con la cocina Eh, con la cocina, no, con el comedor Que diga, madre mía, yo no sé ni lo que digo Eh, vale, vamos a colocar una barra Que barra, que barra, que barra Esto Pues esta mismo, ok Que maravilla Con sus asientos Tututututum, que asientos, que asientos, que asientos Este mismo, pues este mismo Eh, colocamos un par de ellos, obviamente Ya que estamos, no, pues invitan a alguien El comedor, que mesa de comedor tendremos Esta, ok Y unas sillas para la mesa del comedor Tututututum Esto mismo, pues esto mismo tenemos Ah, bueno, espera, espera, espera Para ser lo más guay Eh, había tirado en esta Ok, que maravilla Todas iguales Es mentira No tiene nada que ver una con la otra Pero da igual Eh, que más Esta mismo Ok, que maravilla Dios mío O sea Vale, alguna decoración encima de la mesa Tutututum Esto mismo, que es esto No sé ni lo que es esto Da igual, lo colocamos aquí Tutututum Que es esto Eh, what the fuck Ok Eh, un jarroncito Ok, lo colocamos por aquí Pum, pum, pum ¿Qué es esto? Ah, un paraguero de estos Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esto? Un globo terráqueo Muy bien, muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es esto? Ah, un pajarito Qué guay Tutututututum Que, que, que What the fuck O sea, esto no hace falta Vale Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algún cuadrecito? Venga Tututututum Esto Ah, mira Muy bien Esto de comida Perfecto Tututututum Este postecito de aquí Que, que bonito Dios mío He colocado dos al final Luces, luces ¿Qué luces? Pues, pum ¿Qué es esto? Vale, ok Pues tenemos aquí una lucecita Eh Este objeto Eh, ¿qué? ¿Qué? Espérate, espérate Eh, what the fuck What the fuck Eh, ¿qué? No entiendo, no entiendo Espérate What the fuck Vale, pues este no se puede Ok, otro Eh, ¿qué es esto? Vale, pues ok Colocamos esto aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, una velita por aquí Qué bonito Dios mío ¿Qué, qué, qué es esto? No sé yo lo que es esto Ok, luces Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué es esto? Eh, pues aquí Tututututututum ¿Esto qué es? Vale, estas son las guirnaldas Estas Nada Vale, ok Ahí Y algún cuadrecito Algo ¿Qué es esto? Eh, va aquí Ok, qué maravilla ¿Y esto qué es? No tengo ni idea Pero da igual Yo aquí a lo random Ok Qué bonito Dios mío Madre mía ¿Qué es esto? Eh, what the fuck Eh, ok Pues esto Vale Y tenemos un Ah, por cierto Las plantitas Eso no puede faltar Vamos a ver Qué ponemos aquí Eh, esto mismo Tutututututum Eh, what the fuck Un carro de Vale, ok Y yo qué sé Esto mismo Eh, vale Que, que Qué maravilla de casa Dios mío Vale, ya tenemos el comedor Ahora vamos con Una zonita de estudio aquí Vale, para que estudien A ver, vamos a ver Una mesita Una mesita ¿Cuál, cuál, cuál? Esta mismo Ok Qué bonito, Dios Ahora un ordenador Un ordenador ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Esto Pues este ordenador Ok Una silla Una silla Tututututum Una silla Pues esta silla Que combina perfectamente Vale Una zona Una zona Eh, esto Eh, vale Ok No tengo ni idea Ni lo que es Tututututum Ok Eh, eh What the fuck Esto es mucho de estudio, eh Bueno, en realidad No tiene nada que ver Pero bueno Tututum Una alfombra Una alfombra Eh, qué bonita Vale Tutututum ¿Qué es esto? Eh, vale La mesanoche Alguna lamparita Pum, pum, pum ¿Qué es esto? Ok, mira Qué bonito La luz En donde No le está dando la luz Pero, ok Muy bien Así es como Se estudia bien En la oscuridad ¿Qué podemos poner aquí? What the fuck ¿Qué es esto? Esto no hace falta Fuera Tutututum Y, y, y Vale Pues esto, ok Es mucho de estudio Sí Vale Bueno, a ver Algún cuadrecito Así Venga Esto por aquí La Algún cuadro De lo que sea Por aquí Esto Eh, no sé cuántas He colocado ahí ¿Qué es esto? Vale Pues esto mismo Y Esto Eh, lo colocamos por aquí ¿Vale? Y esta es nuestra zona de estudio El dormitorio De la niña pequeña ¿Vale? Recordáis que tenemos Una niña pequeña Así que la vamos a colocar Por aquí Vale Una cama cualquiera Esto no es una cama ¿Vale? Necesito una cama Necesito una cama O sea Yo cuando tengo una cama ¿Por qué no me salen camas? Es algo que no entiendo Venga Vamos a poner esta Porque no salen camas Eh, ok Vamos a ponerle Un esto Para que juegue Eh, vaya Es justo como el del ordenador Ok Una silla Pum, pum, pum ¿Qué es esto? Ah, mira Perfecto De la niña pequeña Eh, algún osito Venga Tu, tu, tu ¿Qué es esto? Un helicóptero Ok, no pasa nada Algo más Tu, 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 tu Este muñequito Ok, pues este muñequito Eh, algo para colorear así Todo Chechipistachi Eh, le he puesto una píxel a la niña pequeña Pero ok No pasa nada ¿Qué es esto? ¿Y limones? O sea Eh, what the fuck No tiene nada que ver con la niña pequeña Pero ok No pasa nada Eh, vale Eh, la alfombra Una alfombra Una alfombra Eh, ¿cuál? Esta Eh, vale Ok, esta de colorines Juguetes, juguetes Eh, ¿qué es esto? Eh, esto no, no es juguetes Eh, mmm Vale, pues este koala Ok, se lo colocamos aquí Qué bonito Vamos a ver Eh, venga Una cacita esta misma Da igual Algún cuadrecito Venga, un cuadrecito para la niña Eh, esto Que, que, que Madre mía Es horrible para una niña pequeña Mira esto Las letras Qué maravilla ¿Qué es esto? No tengo ni idea Pero da igual Y alguna luz Una luz para la niña Eh, madre mía Esto es un pedazo de foco para la niña Pero ok No problema Y no pasa nada Vale Y tenemos aquí lucecitas Ok Maravilloso Madre mía Pero cuantos focos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tengo ni idea Pero da igual Eh, lo ponemos aquí Ok Qué bonito Dios mío Y luz de techo Luz de techo ¿Qué es esto? Eh, ética o luz de techo ¿No? ¿Vale? Tu, 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 tu ¿Qué es esto? Eh, no tengo ni la menor idea ¿Qué es esto? Pero ok Lo coloco aquí Pum, 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 pum Eh, un caballito de estos Ok Tu, 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 tu Y no sé ni qué es esto Pero da igual Yo lo coloco por aquí Que es la habitación de la niña Ok Y después tenemos aquí cosas Eh, para hacer un Eh, un esto Una barbacoa Pero la vamos a hacer aquí en la esquina Porque molo ¿Vale? Ok La de la barbacoa Esta mismo Venga Ok Aquí tenemos para hacer la barbacoa Eh, ¿qué es esto? Tenemos aquí cositas Que no te... Ah, vale Una casita de pájaros Tu, 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 tu ¿Qué es esto? What the fuck? No Esto no se falta Tu, tu, tu Eh, madre mía Esto va afuera No aquí Así que Nanay de la chili Eh, una papelera Obviamente Eh, vale Ok Tenemos ahí una papelera Algo que colocar por aquí Tu, 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 tu Tu, tu Vale Ok, ok Ok Maravilloso Madre mía Pues esta es nuestra preciosa casa A lo super random A lo fajan furgo Y a lo de todo Colocado What the fuck? Estas cuadras traspasan el suelo Muy maravilloso El recete El recete es muy Muy elegante, eh Es muy Y muy caro Porque madre mía Es de oro Vale Después tenemos nuestra preciosa cocina Y partes del baño Por la zona Ok Una calavera aquí Con la esto de los De los animales atrás O sea Madre mía Aquí tenemos el fregadero Muy bien Eh, aquí tenemos una planta Plantada directamente desde el suelo Vale La ducha Ok Vale No sé ni que es esto No sé que es Pero da igual Tenemos un espejo Eh, vale Aquí tenemos cositas de la cocina Tenemos un árbol de navidad Aquí dentro Ok Muy bien Eh, la niña En la habitación de la niña Pues tiene pizza Tiene archivo Vale Es que la niña es muy espabilada Vale Es muy, muy inteligente Después tenemos la zona de estudio Vale Porque madre mía Con la zona de estudio Eh, después aquí lo típico Tenemos el salón Con un tocadiscos Tal Una tele del año 1001 Al revés Vale Ni siquiera está por donde El sillón Si no te tienes que sentar por aquí Para que puedas ver la tele Ok Tenemos un nuevo castigado Hacia la pared Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos nuestra zona de barbacoa Sin sillas O sea What the fuck Eh, vamos a colocarle una silla de algo Espera, espera, espera Le colocamos una Una silla de estas Una cualquiera Venga Eh, madre mía Aquí uno Y aquí otro Qué maravilla Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Ok Ok Vale Pues así sería Más o menos Nuestra casita Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ok Vale Vamos a ir con nuestra familia Chasvistachi Eh, por favor Hola Vale Gracias Y vamos a intentar mandarlos A que se trasladen Hacia aquella maravillosa casa Que fue construida En cinco segundos Vale Y vamos a ver Qué tal viven allí Nuestro Nuestra familia Tan preciosa A ver Vamos aquí Y vamos A añadir historia Tal, tal, tal Desplazarse Trasladar unidad doméstica Vamos allá Venga Venga, venga, venga Vamos Vamos allá Madre mía Madre mía La cara de los sim Debe de ser muy WTF Cuando se vengan aquí A vivir Vamos a trasladarnos allí Con mobiliario Sí, por supuesto Que lo hemos dejado Super guay La casa La verdad es que Hay ser intimidad también Porque no hemos colocado Más paredes O sea WTF Vale Vamos Qué pena que no podemos aquí Ver la cara de reacción Eh La cuestión es que Vale Una cosa muy importante Es que No he colocado una puerta Y yo creo que eso es Lo más esencial De una casa Para poder entrar En una casa Es colocar una puerta ¿No? Y no he colocado Ninguna puerta Ahora sí ¿Vale? Ok ¿Ya podéis entrar? No No podéis entrar Porque está muy alto Necesitáis una escala Ahora sí Podéis entrar En la casa ¿Vale? Perdonad Perdonad Madre mía WTF Vale Y yo con la niña Aquí En plan Ok La he sentado ahí Le he dado de comer Muy bien Muy bien Vemos que van bien Madre mía Este ha tenido que irse A Mordor A coger la comida WTF Esto es magia Esto es magia Esto es magia Totalmente ¿Vale? Está aquí cocinando Aquí lava sus cubiertos Muy bien Muy bien Ahí así ¿Vale? De momento la casa Es un poquito funcional Porque tiene lo básico ¿No? En cierto modo ¿Vale? ¿Y a dónde te vas tú? ¿A dónde te vas tú? O sea ¿Vale? O sea Tienes que caminar Todo esto Para recorrerte la casa Ok Madre mía Hombre Te pones en forma Eso está claro ¿Vale? Coges a la niña ahí ¿Vale? La pones aquí A dormir Muy bien ¿Vale? ¿Vale? Es funcional ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Pancho Pancho? Sancho Pancho ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Sancho Pancho Vale Y ahora es hora de dormir Es normal Vamos a darle rápido Madre mía Madre mía Vale Este se va con el ordenador No hace falta dormir ¿Para qué? No pasa nada ¿Vale? ¿A dónde te vas? Madre mía Es que está a la otra punta Si tienes hambre O sea What the fuck What the fuck Tío ¿Vale? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te quedas ahí? Vale Ok Ok Y ahora se va Ahí A ver la tele Pero Pero ¿Cómo? O sea Vale Ahora se va al baño Ahí De repente Se lava las manos Tiene que salir Y What the fuck O sea Vale Lava el cubierto Ok Me parece muy bien Ah Y va a salir Ok Se largó Ah vale Se va a clase Ah vale 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 Leer lo Que ha dicho El profesor Obviamente Como chancho Tiene tiempo Para concentrarse Termina de leer Enseguida Vale Ok Vale No pasa nada Yo todavía sigo durmiendo Madre mía Vale Se va aquí Al super retrete Este De aquí De la esquina Tan maravilloso Ok Vale Y ahora que vas a hacer Vale Se lavan las manos Ok Ok Vale La comida que hizo Anoche Vale Se la come Ok Muy bien Ey Espera Vale Ha puesto música Ok Vale Pero Vamos a pagar Por Dios Que es mucho guineo Ok Va a lavar su cubierto ¿Qué es esto? La te llamamos en plena forma No se que Venga Ok Vale Muchas gracias Vale Aquí es donde se baña Vale Mirad Aquí con la cola Que mona Que mona Bañándose ahí con la cola Está super mona Vale Ok Ok Vale Pues como vemos Esta es nuestra casa A lo Faham Furio A lo super rápido Y en cierto modo Es funcional Porque tiene lo básico Aunque hay cosas muy WTF Como por ejemplo Esta cama Este entredón aquí Que es super mágico Vale Y después tenemos aquí Ya plantas Plantadas desde el suelo O sea Es increíble Pero bueno Que le vamos a hacer Después aquí tenemos La toalla Unos cuadros O sea Esto es un desfaz Es un desfaz Pero como vemos En cierto modo Los sí pueden vivir Vale Porque tienen el baño Tienen Vale Pueden cubrir Todas sus necesidades La comida La La televisión Esta que tienen Al revés O sea Si tienen que sentar Por aquí Madre mía Madre mía Vale ¿Y ha vuelto mi hijo? ¿Ha vuelto chancho pancho? Sí Ha vuelto Ha vuelto Pero Vale Ok Viene muy agotado Vale La chiquitina Ya se ha despertado Madre mía Vale Esta se fue a nadar Y a la La niña La tiene aquí O sea La dejó a cargo De su hermano Pero su hermano Se fue a dormir Así que Ya sabéis Ya sabéis Que no soy buena madre Es lo que hay Madre mía Pues bueno gente Vamos a ir dejándolo por aquí Este ha sido simplemente Un vídeo muy random En plan de Vamos a ver Que es lo que salía Y al final En cierto modo Pues Es funcional Si o si Lo único que es una casa enorme Y está todo Repartido Que vamos aquí Si o si Te pones en forma Eso está clarísimo Porque madre mía Para ir al baño Después Tienes que caminar O sea mira Ya simplemente Con ir a la sala de estudio Y desde la sala de estudio Volver Hasta La cocina Para que tienes hambre Madre mía Madre mía Madre mía Oye La niña está apestando Hay que bañarla La niña Hay que bañarla ¿La vas a bañar? ¿La vas a bañar? ¿La vas a bañar? Sí La va a bañar Muy bien Madre mía Parece ser Que estoy empezando A ser buena madre Parece ser Pero las cosas Son una apariencia ¿Qué pasa? Ah vale Ok Vale Maravilloso Y todo está ¿Dónde estoy yo? Ah vale Me fui por aquí Madre mía Pues bueno gente Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Y por supuesto Os invito a continuar Espera ¿Esto qué es? Ver la televisión Espérate 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 A ver cómo va a ver la televisión What the fuck O sea La televisión así O sea What the fuck O sea La niña fue más inteligente Sentó aquí Para ver la tele Y yo estoy viendo la tele Desde aquí Madre mía O sea Tengo Vamos Un Dios mío Que tengo que poner un espejo aquí O algo Para poder ver la tele Madre mía Madre mía En fin Bueno gente Espero que me haya pasado un ratito entretenido Así que Eso es todo por hoy amigos Bye bye Adiós Gracias por ver el video.